Bueno, vamos con la previa del Leipzig Real Madrid y con la primera sección preguntas y respuestas. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí haciendo un videazo, estrenamos sección, la sección preguntas y respuestas, por lo cual quiero que te quedes hasta el final del vídeo para que veas lo que os he ido respondiendo a todas y a todos. Y también vamos a hacer primeramente un análisis de la previa de este Leipzig Real Madrid, un Real Madrid que viaja a Alemania con las bajas de Messier y de Fede Valverde. Es leve lo de ambos, lo de Benzema es sobrecarga muscular, es fatiga muscular, mejor dicho. Lo de Valverde es un golpe después del intento de asesinato del Papu Gómez en ese partido ante el Sevilla y lógicamente Carlo Ancelotti no quiere forzar para evitar males mayores. Con estas dos bajas el Real Madrid presenta la siguiente convocatoria que estáis viendo a continuación en pantalla, en la que destacan tres novedades. La de Sergio Arribas, Carlos Dottor y Álvaro Rodríguez, tres jugadores del Real Madrid-Castilla. Ahora veremos si Carlo Ancelotti les concede minutos a estos tres futbolistas de la plantilla de Raúl. Y en cuanto al once que va a presentar al Real Madrid, yo creo que va a ser un once con bastantes rotaciones, aunque apuesto porque salga Thibaut Courtois en portería, creo que es bueno para darle continuidad ya que se ha tirado seis partidos sin jugar. Y creo que pueda ser una buena oportunidad para que Eden Hazard tenga minutos. Marco Asensio, por supuesto, creo debe ser titular, teniendo en cuenta la baja de Messier y teniendo en cuenta los buenos momentos que ha dejado en los pocos minutos que ha disputado en sus últimos encuentros. Al final un Real Madrid que más allá de la primera plaza, teniendo el margen del partido ante el Celtic en el Santiago Bernabéu, no se juega nada más. Importante que vengan todos sanos e importante que nos focalicemos, no digo que tiremos este partido a la basura, porque, insisto, nos jugamos el primer puesto, que no es poco, pero le doy mayor importancia al duelo liguero ante el Girona, teniendo en cuenta que el Barcelona no quita el pie del acelerador más después de la derrota en el Santiago Bernabéu. Esto va a ser una liga cara de perro con los azulgrana y el Real Madrid no se puede permitir el lujo de caer y creo que es prioritario sacar la máxima ventaja a los culés antes del parón por la Copa del Mundo. Y ahora vamos a estrenar la sección de preguntas y respuestas. Voy a ir leyendo todas las preguntas que me habéis puesto. Primero voy a empezar por José Luis, que me ha metido aquí en una matraca de preguntas. Dice, muy buenas novedades, amigo, y aparte el logo y el banner nuevos están chulísimos. Y ya que estrenas sección el lunes de tus preguntas, amigo, me gustaría dejarte estas cinco. Pues vamos a por ellas. Recordad, ¿eh? Hashtag Kai Merengue, seguido de la pregunta que queráis. En este mismo vídeo podéis aprovechar para dejarme la pregunta que queráis. Y si no, en los posteriores que haremos en lo que queda de semana, que bueno, queda toda la semana. Primera pregunta de José Luis. ¿Cómo empezaste a ser del Madrid? Bueno, pues esta tiene su qué. ¿Por qué? Porque yo empecé siendo del Madrid, yo era pequeño, y mi abuelo era muy fan del español. Yo empecé a ver el fútbol por mi abuelo. Entonces, yo le dije a mi abuelo, bueno, pues soy del español como tú. Y me dijo, no, no, no seas del español. Sé del Barça, que por lo menos los del Barça ganan algo y son de la ciudad, porque yo soy de Barcelona. Y le dije, coño, pero si tú eres del español, ¿qué sentido tiene que ser del Barça? Y me dice, porque así se meterán menos contigo que ganan algo más, que el español nunca ganará nada. Y dije, bueno, total, que empecé a ver partidos de fútbol con él, y siempre veíamos los partidos de Champions. Y claro, lógicamente en la Champions a mí el que me gustaba era el Madrid. Y un día le dije, oye, abuelo, estos que van de blanco, ¿quiénes son? Y me dijo, pues estos son el Real Madrid. Y dije, vale, pues entonces yo voy a ser del Barça, porque no quiero fallarte, y voy a ser del Real Madrid porque me gusta cómo juegan. Entonces mi abuelo me dijo, a ver, Jaime, esto no es posible, porque son archienemigos, con lo cual tienes que ser lo de uno o de otro. Y dije, pues es que a mí me gusta el Madrid. Y me dijo, bueno, pues te va a cortar broncas en el colegio, pero bueno, si te gusta el Madrid, pues te gusta el Madrid. Y de ahí empecé a ser del Real Madrid. Segunda pregunta, ¿a qué edad empezaste a ver fútbol? Pues yo creo que tendría más o menos 6, 7 años cuando empecé a ver fútbol ya, de verdad, porque me acuerdo que me compré el juego de la Nintendo, el World Cup 98, por el Mundial de Francia, y a partir de ahí me empezó a gustar mucho el fútbol y hasta hoy. Tercera pregunta que me hace José Luis, ¿dónde naciste? Nací en Barcelona y vivo en Barcelona. Siguiente, ¿tienes un club aparte del Madrid con el que te representes? Aunque sea menos que con el Madrid, evidentemente. Pues lo he dicho en alguna ocasión, cada vez menos, también lo tengo que decir. Supongo que imagino que es porque mi abuelo ya lleva varios años que no está aquí con nosotros. Pero el español es mi segundo equipo por el hecho de que mi abuelo era, vamos, acérrimo aficionado al Real Club Deportivo Español. Fuera de eso, tengo que decir que si el Madrid juega contra el español, le me da 5. Es decir, yo soy del Madrid a muerte y luego me cae bien el español. Fuera de esto, y ya os digo que cada vez menos identificado, quizás sea porque haga más años que mi abuelo no está, no lo sé. Pero sí, si tengo que decir uno, digo el español. Y última pregunta de José Luis. Si recuerdo el primer partido que fui a ver del Madrid, ¿vale? En el Bernabéu o en otro estadio. Y si es en otro, ¿en cuál? Pues mira, el primer partido que fui a ver del Real Madrid fue un español-Real Madrid que se jugó en Montjuic el año en que el Real Madrid gana la liga con Bernschuster en el banquillo. Perdimos muy pocos partidos y uno de los que perdimos fue contra el español un gol a cero. Y me acuerdo que se sentó a mi lado, después de lesionarse, vino a la grada Sergio Sánchez, que era lateral del español por aquel entonces, y además canterano del Madrid, me hice una foto con él. José. José me pregunta que qué opino de que Cristiano no haya felicitado a Karim por el Balón de Oro ni al Madrid por la Champions. Pues bueno, que Cristiano Ronaldo siempre ha ido de este palo, quiero decir. Es decir, a nivel de compañerismo, a nivel de mostrar su apoyo a compañeros, pues ya lo vimos con Luka Modric. Además, ahora se junta que está en el peor momento de su carrera, con lo cual se junta en el hambre con las ganas de comer. Pero bueno, yo imagino que este señor debe estar todavía maldiciéndose por haber tomado esa decisión después de la consecución de la décimo tercera. Porque al demonio se le ocurre irte del Madrid cuando ahí eres un dios. Manuel me pregunta que, de cara al futuro, ¿a quién prefiero como delantero? ¿A Haaland o a Mbappé para el Madrid? Que me moje. Erlich Braut Haaland, es que no hay ningún tipo de dudas. Mbappé no lo quiero ni regalado en el equipo. De mí te rías una vez, dos no. Y creo que el Real Madrid no se tiene que rebajar a las pretensiones de este pipejo. José Ignacio Santacruz Valencia me pregunta, ¿cuáles crees que deben ser los pasos a seguir para que Camavinga desarrolle todo su potencial como pivote? A ver, es muy buena pregunta. Lo primero, José Ignacio, es que, gracias por dejarme tu pregunta, pero es que creo que Camavinga va a jugar más como interior que como pivote. Esa es la idea de Carlo Ancelotti. Pero, evidentemente, si lo quieres usar como pivote, yo creo que lo primero y que más tiene que trabajar Camavinga son los automatismos en cuanto a la disciplina táctica. Porque es un jugador que tiende a ser descarado, que tiende a ser un poco rebelde sobre el terreno de juego. Con lo cual, esto como pivote son automatismos que tienes que controlar, que tienes que pulir, porque si no, te arriesgas a que el equipo se parta. Ahora mismo, el actual Camavinga como pivote defensivo, yo creo que te puede aportar soluciones en un partido que te pida rock and roll, que te pida movimiento, que te pida ritmo, que te pida ser agitado. Pero en un partido en el que tienes que llevar el control, desde el minuto cero, no acabo de verlo como titular. Ya te digo, para mí, fundamentalmente, que se focalice en trabajar el apartado táctico. Estefania me pregunta que cómo veo el tema de Mbappé, que ahora dice que se quiere ir del PSG. Si yo lo querría en el Madrid no rotundo, es un niño consentido, este chaval me parece que es un caramelo envenenado. Es un tío que es verdad que a nivel de prestaciones es indudable que es una máquina, pero no sé. Bueno, sí que lo sé, yo considero que no compensa aguantar a un gilipollas de tal calibre con respecto a la que te puede liar en el equipo. Únicamente porque sea futbolísticamente superdotado. Porque realmente, teniendo en cuenta el plantillón que tiene en Real Madrid, no hace falta entrar en este conflicto de egos que seguro traería consigo Kylian Mbappé. Bueno, pues hasta aquí esa previa del Leipzig-Real Madrid y hasta aquí la primera sección de preguntas y respuestas. Espero que te haya molado mucho, que des like al vídeo y te suscribas al canal y por supuesto que me dejes abajo en los comentarios las preguntas que quieras que te responda el siguiente lunes. Hashtag Jaime Rengue seguido de las respuestas que quieres. Y mañana, ya sabes, como no podré ver el partido, subiré el análisis el miércoles del Leipzig-Real Madrid. Y mañana, Guti, la leyenda del 14 aquí en Jaime Rengue, en tu canal madridista. ¡Gracias! ¡Gracias!